Ya ve parce, pero si usted pudiera cocinar de la meta roja, ¿lo haría o no lo haría? Pregunta seria, ¿alguna vez han tenido un dilema moral? ¿Alguna vez han sentido que la vida se les va? ¿Han mirado la muerte a los ojos y tenido que elegir? ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es tu verdadera cara? ¿Qué es lo que realmente eres, sientes y tienes por dentro? Cuando realmente sabes que tienes que hacer lo que sea Cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer y no hay otro camino y no hay otra salida ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus verdaderos colores? ¿De qué estás hecho? ¿Estás dispuesto a mentir, engañar, robar, difamar? ¿Estás dispuesto a traicionar tus valores morales y espirituales? En cierto sentido de eso se trata la serie Breaking Bad Muy buena con el protagonista Bryan Cranston Pero también hay una versión colombiana que yo vi primero La versión colombiana antes que ver Breaking Bad Y por eso le tengo mucho cariño Que se llama Metástasis Una serie buenísima con Víctor Trujillo como protagonista Con un corte muy telenovelesco, todo hay que decirlo Pero que igualmente pues adapta la misma historia Y por lo tanto es buena Comparada con la original es una basura Pero la historia es buena, la historia es interesante Y justo de eso me estaba acordando Porque Eric Ten Hag se está rompiendo malo Ay, en serio El título Breaking Bad es muy difícil de adaptar al español Porque más bien está hablando de cómo alguien se corrompe Quizás el título en español pudo ser corrompido Al final le pusieron Metástasis No me parece para nada un mal título Aunque claro, te spoileo un poco de qué va la serie Pero bueno, tampoco es que te spoileen mucho más allá del primer capítulo A lo que quiero llegar es Eric Ten Hag ha sentido el cáncer en el Manchester United Y ha decidido volverse Heisenberg Ha decidido Me encanta porque en la versión de Metástasis Perdón que les tenga que meter tanto sobre la versión colombiana Pero es que hay un mural Y en lugar de escribir Heisenberg Ya saben, como se tiene que escribir Lo escriben como en español con J Heisenberg O sea Hijos de puta Es que ese tipo de detalles que a lo mejor la gente no notó Por echarle tanto hate a Metástasis La verdad es que es una buena serie Y tiene detalles muy bonitos Que obviamente te recuerdan que vivimos en Latinoamérica Tiene ese tipo de guiños, chistes El humor, la manera de actuar Que te recuerda mucho que esto es Latinoamérica Esto es Brasil Eric Ten Hag se ha corrompido Al igual que Walter White O Walter Blanco No sé Cómo lo quieran decir Se ha corrompido Al final ha cambiado Y ha traicionado su estilo Al final es una persona diferente Al final no le importa un carajo el cruifismo Y lo único que quiere es ganar Porque eso no tendría nada de malo Pero sin duda alguna le va a romper El corazón A muchos pelados y pelados De aquí y allá Que mamaban todos los días Con que Eric Ten Hag Que es un gran entrenador Porque es cruifista Pero La realidad es otra Por cierto El fondo rosa es porque hoy estoy hablando Del Manchester United En fin Vamos a ver Cómo estaban los términos De los partidos Para empezar 1-2 contra el Brighton Contra el todopoderoso Brighton Alhulp Albion Albion Online Es un MMORPG No lineal En el que escribes Tu propia historia Correo de los televidentes Hola hora del correo De los televidentes Aquí tenemos uno de Sally De 14 años Albion Online Es un MMORPG No lineal En el que escribes Tu propia historia Sin limitarte A seguir un camino Prefijado En fin Eric Ten Hag Cometió los errores Que estaba cometiendo siempre Número 1 Intentar jugar a la posesión Con Fred Y McTominay Mira todavía Bruno Fernández Te la creo Pero por Dios McTominay y Fred Ellos que diablos Hacen jugando a la posesión Después Tenemos aquí 63% de posesión De balón 17 tiros Pero solamente 5 a puerta Y adivinen que Adivinen que Fue derrota Nos vamos al partido Del todopoderoso Brentford Las abejas No quiero quejarme Pero por qué Tenía que inyectarnos En las pompis Nuestros glúteos carnosos Son un punto de distribución Ideal para medicinas Inyectadas Por desgracia Uy Suenan temibles Las abejas Siendo sinceros Las únicas abejas Que podrían dar miedo Sería el Borussia Dortmund Ahí del 2013 Pero fuera de ese año Dios santo O sea Las abejas son un chiste Aquí comete Dos errores El primero Jugar con Cristiano Ronaldo El segundo Jugar con Harry Maguire Y el tercero Jugar Con la posesión Del balón 67% De la posesión Del balón 15 tiros Pero solamente 4 a portería Derrota Nuevamente Y además Humillación 4 a 0 Contra el Brentford Y eso nos lleva Al momento en el que Se vuelve malo En el que Se rompe malo Yo no estoy en peligro Yo soy el peligro Me da mucha gracia Los intentos de traducción En fin En el momento en el que Se vuelve malo Es aquí Cuando enfrenta Al Liverpool Cuando sabe que Jürgen Klopp Que Klopp Se lo va a comer Vivo Y que Pues no queda de otra Había que jugar Al contragolpe Había que jugar A tirar pedradas Arriba Y esperar un milagro Y el milagro Pasó Con solo 30% De la posesión Del balón Y solo 5 tiros A puerta Le logra sacar A puerta Hay que decirlo 17 tiros Por parte de Liverpool Solo 5 a puerta Dios mío Oye Klopp Te estás empezando A volver un poco Guardiola O sea Que es que tus delanteros Ahora cada vez Que juegan a la posesión Se les bajan Las estadísticas 70% de precisión En el disparo Dios mío Que parece El peso El FIFA Cuando tienes el handicap O sea No meten una Pero bueno El Liverpool Nos da una de cal Y una de arena Ya después analizaremos A Liverpool Porque no es posible Que metas una goleada Histórica 9 a 0 Y que después No puedas con el United O al revés Pero bueno Ustedes saben a lo que voy Después con el todopoderoso Southampton El cual es un equipo Que lamentablemente Hace sufrir al United En todas las ocasiones Nuevamente tenemos Eric Ten Hag Que dijo Ya no me importa nada Se acabó la posesión Se acabó jugar bonito Yo no estoy en peligro Yo soy el peligro Y en este partido Aunque usted No lo crea Oye no En este sí 52% Bueno a ver Tampoco es la megaposesión Y si nos vamos A número de disparos Pues claramente El dominador del partido Fue el Southampton Pero claro Es que cuando tienes Dos equipos Que los dos juegan Igual de mierda Ah Es que si nos vamos Aquí a la estadística El primer tiempo Tuvieron mucha posesión Y fue hasta el segundo tiempo Cuando ya se encerraron atrás Ok Ese partido es interesante Ese partido no lo vi Ese partido Claro que no lo vi Pero es interesante la estadística Significa que Eric Ten Hag Marcó el gol Y se echó para atrás Es una buena estrategia A mi no me parece Del todo mala Después tenemos el partido Contra Leicester City A ver Leicester tampoco es un equipo Que mantenga mucho la posesión Pero a pesar de ello A pesar de ello 46% de la posesión del balón Solo dos tiros a puerta Lograron rescatar el 1 a 0 De veras que lo del United Ya es casi que milagroso Y el más importante de todos Y donde más se notó Contra el Arsenal Contra el Arsenal Dios mío Vaya equipo El equipo LGBT De la liga inglesa Está todo muy bien Eh Tenemos que A ver Vamos a confirmar Si el Arsenal 60% de la posesión del balón 16 tiros Solo tres a puerta Por Dios Por Dios Y para eso Para eso se quitaron Para eso se quitaron A Aubameyang ¿En serio Arteta? ¿En serio? ¿Para eso te quitaste a Aubameyang? ¿Para que de 16 disparos Solamente tres vayan a portería? Pues bueno 60% de la posesión del balón Contra 40 del Manchester United Y Eric Ten Hag El mago lo volvió a hacer Y el mago enmascarado Lo logró de nuevo Pero ahora la opinión más importante Para ti Eric Ten Hag Lo está haciendo mal Yo creo que Eric Ten Hag Es el peligro Yo no estoy en peligro Yo soy el peligro